Música Internándome en las montañas de África del Norte, estoy buscando los orígenes de una leyenda antigua. Una historia increíble que comienza con Moisés y los 10 mandamientos. Se trata de un objeto sagrado que solo lo pueden ver la mayoría de los cristianos más puros. Es tan peligroso que puede destruir ciudades, diseminar plagas y prender fuego a las personas. Muchos han buscado las fuentes de esta leyenda. Los cruzados, los papas de Roma, los grandes reyes de Europa, incluso Indiana Jones. Y como a ellos, mi búsqueda me trajo hasta Etiopía. Estoy buscando a los guardianes del arca perdida. Música Viajes a los rincones de la tierra. Los guardianes del arca perdida. Música Soy David Adams. Soy fotorreportero y suelo viajar a muchos extraños rincones de la tierra. Aunque normalmente no suelo tener una recepción como esta. Música Etiopía es una nación mediterránea. En algún momento fue un reino montañoso y estuvo aislada del resto del mundo durante miles de años. Etiopía es la única nación africana que nunca fue colonizada gracias a guardianes como estos. Aniquilaron a los invasores con una eficacia feroz. Música De esta manera desarrollaron gran coraje en las batallas. Es el antiguo deporte llamado Kuoks. Música Es una forma de combatir y como pueden ver, las reglas son sencillas. Se sale muy rápido. Las lanzas son reales y son muy filosas. Música Fue increíble. Nunca antes me habían corrido así montando un caballo. No sorprende entonces que Etiopía nunca haya sido ocupada. Con semejantes chicos echando así a la gente. Es fantástico. Pero vine en son de paz. De hecho vine como peregrino. Mi viaje comienza en las tierras altas de Etiopía, de donde partiré para recorrer unas 200 millas, o sea 320 kilómetros. Música Mi viaje me llevará a uno de los sepulcros más sagrados de esta tierra antigua. La primera parada será en la ciudad de la Libela, en donde cientos de peregrinos se reúnen para Navidad. Música Etiopía es una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Por eso, para mostrar respeto, llevo puesta esta manta blanca y en mi mano tengo una vara de peregrino que representa la firmeza cristiana. Mi peregrinación me llevará durante los 12 días de la Navidad Ortodoxa y terminará con el Timcat, la fiesta etíope de la Epifanía. Pero nada de esto se lleva a cabo en la Navidad de Occidente. Según el calendario local, hay 13 meses en un año. Aún faltan muchos años para el siglo XXI. Y ahora son las 5 pm, aunque esté sentado bajo el sol del mediodía. En otras palabras, el horario occidental aquí es irrelevante. Y al escuchar a este predicador infernal, descubro que hay algunos aspectos de la cultura occidental. Grita, nada de café, nada de alcohol, no hablar a los gritos, ni risas excesivas o fiestas ruidosas. De no ser así, no entraré al paraíso. No es exactamente mi idea de la Navidad. Así que para ayudarme en mi peregrinaje y para guiarme a través de este país fundamentalmente cristiano, necesitaré la ayuda de un experto. Lo encontré en este humilde hogar de la Libela. ¿Y toda esa gente salió a la calle? ¿Tú los invitaste? Sí, los invité a mi casa. Es hermoso. ¿Y todos hacen esto para Navidad? Claro. ¿Es costumbre? Sí, es la costumbre, es nuestra cultura. Él es Ishutu. Su esposa, Ababa. Y su primo, Tete. Mañana partiremos en una peregrinación familiar hasta la ciudad antigua de Gonder. ¿Y esta gente desde cuán lejos viene? Hace siete días que muchos vienen caminando desde distintas partes de Etiopía. ¿En serio? Gracias. Parece que esto me bastará para todo el día. Este es nuestro pastel de carne turco. Este es el pan sagrado. Para mi asombro, hay mucha caridad en un país desesperadamente pobre. Así que por respeto y a pesar de las advertencias del predicador, pruebo un poco de la cerveza de Ishutu. Bien se parece a la cerveza australiana. Nada mal. ¿Cómo te gusta? Está bien, es amarga. Y tiene cosas flotando. Quizás debamos exportarla a tu país. Por alguna razón no creo que se pueda. Antes de la peregrinación, debo aprender un poco más de las creencias etíopes. Y en la libela no hay que ir demasiado lejos. Aquí la iglesia es una institución próspera. Uno de cada cinco hombres cristianos es diácono o sacerdote. Es una liturgia de Navidad que se desarrolla de la misma manera desde hace mil quinientos años. Los cantos, las vestimentas, la mística y todo lo perteneciente al pasado bíblico. Aunque hay algo que parece muy africano en este baile, en realidad es una de las liturgias más antiguas que existen. Tiene sus raíces en los días en los que el cristianismo era una secta judía rebelde. Y en cada acto se subraya la fe constante. A la libela se la llama la Nueva Jerusalén. Once de estas iglesias son del siglo XII y todas están talladas a mano en la roca. Hola, me gustaría comprar algunas velas. Tome. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Las iglesias están conectadas por un laberinto de túneles. Con el correr del tiempo se han transformado en catacumbas. A mi alrededor hay cuerpos de monjes fallecidos hace bastante tiempo. Su piel y sus huesos se preservan con el aire seco de la montaña. Los pasadizos se enredan en un intrincado laberinto subterráneo. Toda la piedra fue tallada a mano, con martillo y cincel. ¿Pero cómo? Según la leyenda, el trabajo más pesado fue realizado por santos y ángeles. Cuando murió el rey la libela, Dios le ordenó regresar a la tierra para tallar las iglesias. Y San Jorge y el arcángel Gabriel lo ayudaron, o al menos, eso es lo que se cree. Aquí, en Etiopía, la fe es una obsesión. Esta mujer hace días que está viajando para ser rebautizada en la iglesia de San Jorge. Y esos monjes ermitaños pasarán el resto de sus vidas en cavernas, leyendo y releyendo sus Biblias, hasta que también se unan en las catacumbas de los muertos. ¿Pueden imaginárselo? Tallaron la roca volcánica solo con martillo y cincel. Si hay algún acto de fe, pues es este. Pero dentro de la iglesia, está la fuente de una obsesión religiosa más profunda aún. Los etíopes creen que en algún lugar oculto, detrás de esas cortinas, existe un objeto que Dios le entregó a Moisés. Es el arca de la alianza, la caja en la cual se encontraban los diez mandamientos. Debo decir que siempre creí que había sido destruida cuando los babilonios tomaron Jerusalén en el 586 a.C. Pero aquí se cree que Melenic, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, la trajo a Etiopía. Y por toda Etiopía, cientos de iglesias aseguran ser las poseedoras. Podría estar en cualquier parte, pero ¿en dónde? Bien, ese es el objetivo de mi viaje. Mañana partiré en una peregrinación de doce días por la Navidad. Viajaré a uno de los lugares más remotos y ocultos en Etiopía, buscando los secretos del arca perdida. Es el comienzo de nuestro primer día de Navidad y la peregrinación está en marcha. Dejamos la livela hacia la antigua ciudad etíope de Gonder. 200 millas o 300 kilómetros no es una gran distancia, pero es mucho para ir caminando. La primera etapa nos llevará hasta Belén, pero no es la Belén bíblica. En Etiopía existe también una Belén y aquí conoceré una iglesia que se jacta de contar con una única conexión con el arca de la alianza. Y Shutu y Ababa han venido con su hijo Zed y su pequeña hija Jordana. Y en apenas poco tiempo estábamos en el corazón de las tierras altas de Etiopía. Esta es otra razón por la cual Etiopía ha estado aislada durante tanto tiempo. Estas montañas asombrosas. Son una barrera natural para los invasores y exploradores. Incluso personas como yo, que investigamos la leyenda del arca perdida. Si van a ocultar algún objeto fundamental de una de las tres grandes religiones del mundo, este no sería un mal lugar. El camino del peregrino nos lleva a través de la mejor pradera del país. Solo el 12% de Etiopía es cultivable. Por lo tanto, para sobrevivir, los 50 millones de etíopes dependen de unos pocos granjeros como este. Nos sorprende que a menudo haya hambruna. Y en este momento, es época de sequías. Los métodos de cultivo apenas han cambiado desde la época bíblica. Aquí los granos se trillan de manera muy parecida a como se hacía hace 2.000 años. No hay tractores ni maquinaria agrícola. Hasta ahora hemos hecho 20 kilómetros. Y el viaje está comenzando a afectar a uno de los miembros más jóvenes del grupo. ¿Quieres que la cargue? Claro. ¡Oh, qué pesada! Pero, ¿por qué hacen todo a pie? Pues, para ser redimido, un peregrino debe hacer un esfuerzo genuino. Cuanto más caminan, más se acercan a Dios. Y más nos acercamos a nuestro primer destino. Belén. La pequeña ciudad de Belén es típica en estas tierras altas de Etiopía. Sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin muchas tierras cultivables o para pastoreo, y desesperadamente pobre. Nos encontramos con el haba o sacerdote. Si quiero saber más del arca, será mejor que le caiga bien. David viene desde Australia. Hola. Mucho gusto. Vengo desde lejos para conocerlo. Como todos los invitados, debemos ser bienvenidos y eso significa preparar café. Aquí en Etiopía saben todo respecto del café. Y así tiene un porqué. El café tiene ese nombre por la región etíope de Kafa, el lugar en el cual se dice que descubrieron las primeras semillas de café. Aquí siempre se lo sirve con cierta ceremonia. Además, pocas conversaciones comienzan si no hay un café. Y hay muchas cosas que quiero preguntarle a Abba respecto del arca. ¿La iglesia alguna vez albergó al arca de la alianza? Hay un arca, sí. Sí, quizá. Pero me refiero al arca genuina, la que se tomó del templo de Jerusalén. Se supone que estaba en la libela. Aquí en la iglesia hay un arca porque cada iglesia tiene su propia arca. Y en esta iglesia usamos un arca. Entonces, cada iglesia tiene su propia arca. Es bastante, pero ¿no se supone que hay una sola arca? Esa que se trajo del monte Sinaí por Moisés. ¿Este fue un lugar de descanso del arca? Bien, de acuerdo. Pero ¿no hay una confusión? Hay dos iglesias que aseguran poseer el arca genuina. Pero él dice que, desde que somos cristianos, esta es nuestra arca. Pero seguramente que el arca no puede estar en cientos de lugares al mismo tiempo. ¿Estará hablando literal o metafóricamente? En ambos, dice. Ahora estoy confundido. El Abba me muestra la iglesia de Belén. Fue construida en el siglo III por hebreos que eran extranjeros que querían que el arca estuviera bien protegida. Con el Abba puedo llegar hasta aquí. Como recién había almorzado y hecho el amor con su esposa, está temporalmente impuro. Y no puede ingresar en este sector consagrado de la iglesia. Por eso ingreso bajo los ojos atentos de su asistente. Pero hay otro ojo misterioso que me observa desde detrás de los coordinados. ¿Es el arca de la alianza? Me advierten que no me pare demasiado cerca. Aún tratándose de un escéptico como yo, me convenía obedecer. En realidad esta gente cree que detrás de este coordinado hay un objeto que fue tocado por Dios. Y el mismísimo Moisés. Y para quien pase y lo toque, el aire que respire se transformará en enormes llamas y se quemará vivo. Retrocedo en caso de que el arca me liquide. Tete y Abba preparaban la comida. me divertía con Jordana. Me preparaba para una noche tranquila y reflexiva, cuando de pronto surgieron de la nada estos bailarines. Se llama bastante eufemísticamente la danza de los hombros. Es una extraña fusión de cristianismo y paganismo. Es una danza sobre dos espíritus, uno bueno y el otro malvado. Uno sirve a Dios, el otro sirve al demonio. De pronto mi peregrinaje se suspendió. Y mientras bailo una música que suena extrañamente parecida a la irlandesa, me pregunto qué espíritu ganará, el bueno o el malo. Gracias a Dios, el arca está a salvo bajo llave dentro de la iglesia, lejos del alcance de escépticos como yo. Mañana continuaré con mi búsqueda de los guardianes del arca perdida. Tomaré un baño en las aguas del Nilo y atravesaré un puente construido con miel, huevos y arcilla. Es el quinto día de Navidad y nos despertamos con el aire fresco de un amanecer de invierno del norte de África. Pronto volveremos a nuestra peregrinación. El camino nos lleva de la Belén Etíope a las montañas a medida que nos desplazamos hacia el Nilo Azul y sus saltos Tis y Sat. Pero nuestro peregrinaje se detiene ante una triste realidad africana. Un cortejo como ese solo puede representar una cosa, un funeral. Entre la gente reconocemos a uno de los bailarines de la noche anterior. Su sobrino de 23 años murió. Como es costumbre en las Comunidades Unidas, todos acompañan, incluso nosotros. Como en toda África, la muerte es parte de la vida. Sucede todo el tiempo. Es un privilegio real estar aquí porque, conociendo a la familia, es un momento muy privado y es muy especial para mí. Creo que nunca la olvidaré. Estamos en medio del peregrinaje. Aún nos falta más de una semana y 200 kilómetros de travesía. Disfruto este paisaje hermoso de Etiopía cuando, de pronto, en medio de la nada, vemos esto. Un puente con estilo antiguo europeo. Aparentemente, los portugueses lo construyeron en el siglo XV. Así lo cuenta la historia. Para ese entonces no existía cemento. Entonces unían los materiales con miel, huevos y arcilla. Ahora nos acercamos al Nilo Azul. Y a lo lejos, una neblina blanquecina. Se supone que son uno de los saltos más espectaculares de África del Norte. Veo flotando el vapor que le da el nombre local, Tis y Sat, o sea, el humo del fuego. Si quieren un lugar para maravillarse en el río más extenso del mundo, Tis y Sat es el sitio. Aquí es donde el Nilo Azul tiene un salto de 45 metros. Es la primera vez que Ixutu y su familia ven tanta agua junta en un solo lugar. Recuerden que es un país asolado por la sequía. Para la mayoría de los peregrinos, esto es un milagro. Es fantástico. ¿Sabes qué haré ya mismo? Iré hasta abajo y me daré una buena ducha. Bajo la mirada escéptica de este joven pastor, me las ingenié para descender para tomar mi ducha. Estamos en medio de la estación seca y los saltos están con un caudal mínimo. Imagínense cómo será en época de lluvias. Lo llaman el río de la vida. El Nilo Azul abastece en un 80% al Nilo. Si estos saltos alguna vez se agotaran, millones de personas a miles de kilómetros de aquí morirían de hambre. No me digan que esta ducha no es una experiencia religiosa. Aunque sospecho que Ixutu y la pequeña Jordana creen que estoy loco. Aunque no sepa mucho, sentirme así me ha rejuvenecido. Oh, Dios. Es como estar parado en medio de un huracán. Es algo así. Es una sensación fantástica. De eso se trata África. Dios, vengan y queden separados bajo los saltos del Nilo. Esa tarde fuimos al pueblo Tis y Zat para conseguir algo de comer. Y en un país que a menudo padece sequías, no hay muchas opciones. Necesitamos papas. No hay camarones ni variedad de comidas. Básicamente son papas, tomates, cebollas, pero frescas. De todos modos, Tete y Ababa parecen saber qué buscan. Sin embargo, parece que no hay mucha carne. En África del Norte la carne es un lujo. Aquí hay uno bastante feo. Además, como peregrinos, tenemos que comer y beber modestamente para conseguir mayor redención de la mirada de Dios. Pero tras siete días de peregrinación, debo decir que me comería un caballo. Gracias. Esta es la materia prima local, un pan que se llama injera. Se hace con mijo y está presente en cada comida. Cuando alguien comparte contigo su comida, es un gran cumplido. Y cuando lo ponen dentro de tu boca, significa que sienten un gran afecto. Los invitados se respetan y, si hay comida, debemos hacer así. Oh, muy bien. Hasta ahora voy conociendo a Ishutu y a su familia. Normalmente una peregrinación debe ser un suceso familiar privado. Así que han sido muy generosos conmigo por permitirme acompañarlos. En muchos países no se hacen peregrinaciones y supongo que para mucha gente lo que ustedes hacen es muy extraño. Para muchos, caminar cientos de kilómetros por razones religiosas es extraño. Bien, aquí en Etiopía hay muchos peregrinos que vienen de distintas partes del país y visitan la iglesia del monasterio. Pero es la primera vez que vengo junto a mis hijos y mi esposa. Volvemos al Nilo, a un pequeño puerto que podría ser un escenario de la reina africana. Mientras Ishutu y su familia se adelantan a pie, me detengo para seguir una nueva pista del arca. Me comentan que cuando trajeron el arca a Etiopía, pasó por este lugar. Me dicen que existe una isla en un lago río arriba en donde se supone que han conservado el arca durante 800 años. Hay quienes dicen que aún está allí. Por eso necesito un bote y la mejor forma de llegar hasta allí es uno artesanal. Fabrican canoas de papiros de la misma manera que se hacía hace 3.000 años. He visto la misma habilidad manual en el río Tigris, en el mar Caspio y en los lagos andinos de Sudamérica. No sé cómo se habrá transmitido la misma idea a lugares tan distantes. Sea cual fuere la razón del diseño, es obvio que ha desempeñado un rol clave, llevando gente por todo el globo. Aún cuando hace 3.000 años que hay gente aquí, se conservó todo este tiempo para llevarme al lago Tana a encontrar la tan misteriosa arca de la Alianza. Parto con mi canoa por el Nilo Azul. Iban a ser los kilómetros más arduos de mi peregrinación. Iban a ser los kilómetros más arduos de mi pueblo. ¡Aunga sana! ¡Aunga sana! ¡Aunga sana! Hasta ahora voy bien, pero sin dudas es todo un esfuerzo. No hubiera podido venir durante la estación húmeda. El río es tan caudaloso que podría ser arrastrado por la corriente. En cuanto a las canoas de papiro, pues flotan muy bien, aunque son algo lentas, pero sorprendentemente estables. Esta es una comunidad ribereña etíope, a la cual muy pocos occidentales vienen. Gónder es un paisaje árido. Este es rico, fértil y bien húmedo. Ya hice ocho kilómetros y restan 24. Y mientras termina el séptimo día desde Navidad, con los brazos doloridos, decido buscar un lugar para acampar. Ya sé exactamente dónde estoy. Este GPS utiliza satélites de navegación para estar orientado. Comparado con los grandes exploradores, siento que estoy haciendo trampa. Esta lectura me dice que mañana tendré que remar otros 24 kilómetros hacia el este-noreste, hasta una isla en el lago Tana, el lugar más secreto donde está oculta el arca perdida. Es la mañana del octavo día de la Navidad Etíope, y estoy de vuelta en el Río de la Vida, el Nilo Azul de Etiopía, en África del Norte. Me dirijo ahora a la salida del río, hasta uno de los mayores recursos de agua dulce de la tierra, el lago Tana. Recuerden que la mayor parte del agua que fluye por el Nilo Azul proviene de aquí, y eso es mucha agua. Es un lugar extraordinario. Estoy en un lago que es 60 veces más extenso que la ciudad de Manhattan. Tiene más agua que la suma de todas las vías fluviales y lagos de Gran Bretaña, y se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Para este entonces, remar se está volviendo un gran esfuerzo. En algún lugar de este lago, está el Arca de la Alianza, resguardada en un monasterio. Según la leyenda, esta vez es la verdadera. Hay 34 islas en el lago, y en 20 hay monasterios. La isla que busco es Tana Chercos, y por supuesto tenía que ser la isla más remota de todas. Los monjes cristianos han vivido aquí durante 1.500 años. No es un mal lugar en donde ocultar el arca. Mis brazos están muy débiles. Llego con mi canoa hecha con un manojo de cañas. El único signo de vida son los buitres, observando como si fueran las gárgolas de las iglesias medievales. Pero no son los únicos que me observan. Mi sexto sentido me dice que estoy siendo vigilado. Pero por ahora no importa. Al atracar, lo único que escucho es el agua. Ya en tierra estoy ansioso por volver a usar otra vez mis piernas. Bienvenido a Tana Chercos. El silencio es abrumador. Luego veo algo que confirma la presencia de un pueblo antiguo. Piedras que alguna vez fueron un altar de sacrificios. Los huecos se empleaban para contener la sangre de una cabra o una oveja, pero el sacrificio animal era una costumbre que solo se practicaba en los primeros años de la iglesia cristiana de Etiopía. Significa que hace mucho que el monasterio está aquí. ¿Es suficiente tiempo como para ocultar un objeto que fue visto por última vez hace más de 2.500 años? Tal vez. Y luego los veo. Los guardianes del arca perdida. Estos monjes obviamente me esperaban. Se sienten muy tranquilos con mi presencia, así que voy directamente al grano. Entiendo que el arca de la Alianza estuvo guardada aquí, o primero estuvo aquí cuando aún no era Etiopía. ¿En qué fecha fue eso? ¿Hace cuánto que trajeron el arca? Bueno, soy un panorífico. Bueno, el señor, yo estoy aquí cuando me encuentro. ¿Qué ha sido? La verdad. ¿En qué fecha. La madre tiene que ir a la familia? La madre tiene que ir a la familia. Sí, no. La madre tiene que ir a la iglesia. Entonces, la madre tiene que ir a la iglesia con la iglesia. ¿Qué le ha sido? No, la madre tiene que ir a la iglesia. ¿Qué le ha sido? Sí, no. No creo que esa primera pregunta les haya caído muy bien. No sé si están discutiendo respecto a la fecha o si estarán hablando de mí. Finalmente, el diácono me traduce. 982 años antes de Jesucristo. Que naciera Cristo. Sí, nacido. ¿Y en qué lugar de la isla? Ahora creo que lo logré. La atmósfera se vuelve muy relajada. Tengo la impresión de que mi sesión de preguntas y respuestas tendrá un abrupto final. Hubo muchos que han querido robarla. Han querido robar el arca. Por esa razón, solo las personas consagradas como yo... Me explica que ha habido ladrones que quisieron robar el arca. Por eso han tenido que esconderla. Colocarla bajo protección divina. Está en algún edificio de aquí, pero nadie sabe dónde. Sí. Así que está oculta. Aún está aquí, oculta. Bien. Sí. Aún si supieran dónde está el arca, nunca me lo dirán. No, claro. Es así. Es que... ¿Entiendes? Su actitud es simple. Todas las otras arcas que hay en Etiopía son réplicas para engañar a los ladrones. El arca verdadera está aquí, en la isla, y no tienen necesidad de probárselo a nadie, ni siquiera a mí. Mientras me marchaba de tan a Chercos, en una canoa que parece más lenta aún, parto de otro sitio de esos que se autodenominan poseedores del arca verdadera. Y pienso que la primera vez tenía razón. No me estoy enfrentando con la realidad. Me enfrento a una leyenda. Pero también me pregunto si ese es el verdadero problema. El doceavo día de la Navidad se acerca rápidamente. Pronto me acercaré tanto como pueda, mucho más que cualquier escéptico, a la verdad del arca perdida. Es el décimo día de Navidad, y estamos llegando al fin de nuestro peregrinaje por Etiopía. Desde que comenzamos el día de Navidad, hemos recorrido 200 millas, unos 320 kilómetros. Ahora llegamos a nuestro destino final, Gonder, el camelot africano. Y tras haber pasado tantos días en camino, la próxima ciudad capital llega a mí como un alivio desintoxicante. Es hermosa, estaba ansioso por llegar. Gonder alcanzó la cima de su poder en el siglo XVI. Desde este castillo, los emperadores etíopes, protegidos por guardianes montados, esgrimían su poder absoluto. Pero los emperadores siempre estaban sometidos por otra fuerza superior, el poder espiritual de la ortodoxia etíope. Y aún hoy nunca van a subestimar el poder de la iglesia ortodoxa nacional. Aun cuando estamos en el siglo XXI, ese poder es increíblemente determinante. No muy lejos de aquí, Ischutu y su familia están ingresando en la iglesia más famosa de África del Norte para orar. Deben purificarse para mañana. Esta es la iglesia llamada Dabra Brigham Selassie, construida en el siglo XVI, famosa por sus frescos. Y observen cómo rezan, bastante parecido a los fieles musulmanes. El fresco es uno de los reyes magos que le mostraron el niño Jesús al mundo. De eso se trata el Kimkat. Y a medida que anochece en Gondart, la atmósfera se carga con un intenso fervor religioso. Por eso los peregrinos aún se siguen congregando, todos buscando redención. Mañana será el comienzo del Kimkat. La pasión religiosa estalla en las calles. Durante los próximos dos días, habrá celebraciones similares por toda Etiopía. Es la celebración más importante del calendario ortodoxo. Para Ixutu y su familia, es la culminación de su peregrinación. Pero para mí es apenas diferente. Porque en el Kimkat, es cuando se exhiben los objetos más sagrados del cristianismo etíope. Uno puede acercarse tanto como esto al misterio del arca perdida. Sobre las cabezas de los sacerdotes, hay tabletas. Las tabletas sobre las cuales se supone que Dios escribió los diez mandamientos. Pero me parece que hay muchas. ¿Cuál será la verdadera? Luego me informan que cada tableta proviene de una iglesia distinta de Gondor. Se cree que cada una porta el poder del arca. Por eso la cubren con una tela. Si alguna otra persona más allá del sacerdote la ve, inmediatamente es consumida por el fuego. Al menos, eso es lo que dice su creencia. Por toda Etiopía se exhiben cientos de tabletas. Cada una con el mismo poder. Se supone que cada una lleva inscrita la ley de Moisés, escrita con la mano de Dios. Y aquí, al fin, comienzo a comprender de qué se trata. No se trata de realidad. Se trata de fe. No le piden a Dios que pruebe su existencia. Entonces, ¿por qué preguntar sobre el arca? La fe es lo que congrega tantos fieles en Gondor. Por eso, Ishutu, su familia y yo, hemos caminado hasta aquí. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté mucho, mucho, mucho. No tengo más que decir. Tan solo lo disfruté. Tete, ¿qué piensas? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Claro que lo disfrutó. ¿Piensas que regresarás el año próximo? Tal vez venga con mis amigos a visitar este lugar porque disfruté mucho del Kim Kat o la Epifanía. ¿Sí? A medida que el festival llega a su clímax, el doceavo día de la Navidad, los tambores suenan incesantemente. Los sacerdotes bendicen a la multitud y es el momento más sagrado de la Epifanía. Lanzan una balsa al lago. Las velas son tanto un signo como un símbolo. El símbolo es que le dan vida al Salvador y el signo es que todos repitan su bautismo. El agua salpica por todos lados y mientras que para ellos es un momento religioso muy importante, no puedo evitar pensar que también es bueno divertirse. ¿Y qué pasó con el arca de la Alianza? Pues el arca no apareció, pero sí su contenido. Y tras una breve aparición, regresará una vez más a su vida de reclusión hasta el Kim Kat del próximo año. Así que si viene a Etiopía, quizá no encuentre el arca, pero sí su contenido, que es un acuerdo entre Dios y la humanidad. Está por todas partes, en ceremonias como esta por toda Etiopía, en los corazones y las mentes del pueblo etíope. Pero ahora, las bocas y los estómagos de un grupo de peregrinos es lo que más nos preocupa. Tras haber caminado tanto, confío en haber adquirido suficiente redención por algunos placeres de la vida. Estaba ansioso por uno de estos. De aquí al Kim Kat. Y una tostada para la pequeña Jordana, la más jovencita del grupo. Siempre feliz, siempre sonriente. Desdichadamente es hora de despedirme de mis amigos peregrinos. Y mientras ellos vuelven a la libela, regreso a mis reflexiones. Hice 320 kilómetros atravesando estas maravillosas tierras altas. Algunos de los lugares más sagrados de Etiopía. Y me llevo una gran visión del alma de esta antigua tierra. En cuanto a la leyenda del arca perdida, fue exactamente lo que esperaba. Una leyenda. Un artículo de fe que yace en algún lugar entre el mito y la metáfora. Y a pesar de la realidad y la lógica que hacen girar al mundo occidental, es esa maravillosa mezcla de fe y leyenda que siempre me llevará a emprender mis viajes hasta los confines de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!